bueno estamos de vuelta en ringworld y tiene pinta de que este va a ser un capítulo muy difícil porque está todo el mundo fatal y se acaban de matar al otro burro no me lo creo pues no hemos quedado sin animales qué desgraciado, he comentado que va a ser un capítulo difícil y ya empieza esto demostrando que sí que lo va a ser tenemos que terminar esta construcción cuanto antes y nada vamos a ver si tenemos suerte greyhound se ha vuelto berserker malas noticias es que no tenemos nadie casi sano que podamos combatir y se dirige a porotu vamos a ver cómo acaba el asunto ha sacado la pistola venga en principio debería ser dos contra uno deberíamos reducir a greyhound sin problemas y vamos a rescatarles fijaos en la cantidad de mega perezosos que tenemos aquí fuera que son muy peligrosos son muy muy peligrosos si entablamos combate con ellos tenemos aquí ratas explosivas había visto un lobo no sé dónde está ahora mismo pero vamos a salir ahora mismo un puma por aquí a la izquierda salir ahora mismo es un verdadero peligro bueno tenemos carne de bicho por aquí insecto carne de insecto entonces qué ocurre esta carne si se la comen los clonos es una penalización grave de moral pero creo que si la pasamos por aquí y se convierte en pasta esa penalización de moral no tienen lo cual es bastante interesante y como decía esto era muy peligroso viene el lobo a cazarnos pero por suerte podemos cerrar la puerta así está cerrada mira vamos a restringir que no salga nadie de aquí y ya deberíamos tenerlo solucionado bueno lo voy a encontrar una presa la ha matado un mapache y se ha comido un 36 por ciento de él así que en algún momento creo que estamos a salvo y sigue la construcción a ver si lo conseguimos bueno y si voy a decir que justo ahora parece que todo el mundo a recuperar buen humor todo marcha bien pues nos llega una raid un asalto y son bastantes son bastantes vamos a prepararnos bueno vamos a estrenar la habilidad de pietro cal trooper squad y aquí llegan perfecto y los manejamos no no podemos manejarlo sólo vemos que uno está con un rifle y otro con una escopeta y bueno y aquí comienza el ataque no nos ha dado tiempo de prepararnos siquiera vamos a ver veis que avanzan súper lento eso es bueno bien uno menos aquí han dado un tiro que no me gustó nada pero no están en peligro inmediato pero disparar al que está cerca vale bien y estas tropas que hacen están rodeando vale me cago si ha sido fuego amigo ha sido fuego amigo ha sido el cataclón este no sé tendré que revisarlo pero me ha aparecido fuego amigo fred ha sido herido vale vamos a dejar que se encargue esta gente parece que ya está un poco más dominado vale ascar ascar vale ya están huyendo perfecto sólo va a escapar uno vamos a ir a por ahí que buena pues nada curaos todos lo antes posible magnífico podemos capturar un prisionero todos demás están muertos este prisionero como es buenísimo un disparo nudista vamos a rescatarlo con quién por alguien que no esté herido bueno y nos ha venido de fantástica ayuda esto estas tropas imperiales nos han salido al pellejo vamos literalmente fuego 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 problema 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 vamos vamos no y encima va a quemar el cuerno este de zrumbo que va a dar un montón de dinero esto se está deteriorando es que esto estaba abierto pero como está abierto esto como está abierto esto porque no tiene a lo mejor ha sido el rayo que lo ha roto vale si no no tiene sentido pues apágalo urgentemente con lo demás también apagando aquí tenemos un problema que veo que los imperiales que nos ayudaron y se están yendo se han encontrado se han topado directamente con los mecanoides estos y veremos quién es la batalla está complicado estos están bien armados esperemos que si mueren no nos penalicen aquí hay un muerto pero esto no es de ellos no o si bueno una una torreta menos bueno dos torretas menos van a ganar van a ganar nos van a limpiar los mecanoides encima o sea nos van a hacer un buen favor ya queda nada de vida este mecanoide y bueno son muy buenas tropas estos imperiales y perfecto han limpiado todo no magnífico vaya prisionero que tomamos no nos ha dado tiempo de salvarlo estaba ya muy mal y ha muerto qué pena vale ya se están yendo pues los imperiales que nos han ayudado se ha comido mi comida maldito y nada han venido aquí unos visitantes vamos a ver si podemos hablar con ellos vale alguien está infectado vamos a decirle que se cure con la mejor medicina posible maldita sea como caen le ha caído encima es que le ha caído encima no me lo creo no me lo creo esto es gracioso acabo de negociar con esta gente le vendió ropa la gastada armas que no usaba en fin tonterías que compran para mi cambio y la acaban de soltar me ha gastado una maldita rata robándonos la comida bueno solo se ha comido cuatro unidades pero bueno ya toca las narices bueno y ahora que ha llegado el invierno vamos a cubrir esta zona vamos a poner calentadores y vamos a poner una lámpara y en principio así deberíamos deberíamos poder cultivar que nos va a hacer mucha falta vale problemas problemas no falles esto pinta mal pinta mal para nadie le había ido a que cogiera este burro y encima el oso que no venga no puede ser que nos moran no puede ser no puede ser todo el que pueda que vaya allí no puede ser no puede ser por un maldito lobo cinco horas tres horas no un maldito lobo un personaje bastante bueno de hecho el único que podía cultivar plantas medicinales si no me equivoco un lobo lobo lo venía avisando el peligro de los animales salvajes ah maldita sea mira si aquí están aquí están todos matándose a ver quién gana al lobo o la cabra uuuh está allí al lado eh vale no lo acabo el lobo mira encima pietro no tiene otra mejor idea que darse un paseito por ahí justo donde hay dos lobos uuuh uuuh se ha salvado pero vamos vamos a pararle se ha salvado de milagro bueno y nos acaba de llegar una misión muy interesante que te dice una granesa del imperio busca tu ayuda porque recientemente ha conseguido cuatro prisioneros de una cápsula de cristo sueño y quiere cuestionarlo básicamente quiere que nos hagamos cargo de los prisioneros nos va a mandar aquí cuatro genizaros cuatro soldados que tenemos que mantener bueno tenemos que alojar y darle comida entonces la cuestión es mantener prisioneros durante cuatro días y al quinto pues devolverlo que ocurre nos van a atacar como pasó antes un montón de mecanoides un montón de mecanoides entonces estoy dudando estoy dudando no son las mejores condiciones no son las mejores condiciones creo que voy a dejar el capítulo aquí y decidme en los comentarios si queréis que tomemos esta misión o no es una misión muy arriesgada y las condiciones actuales si es que tenemos un cuero no muerto que no hemos ni enterrado siquiera las condiciones actuales lo mismo puede ser muy arriesgado ahora bien nos dan cinco puntos de favor que nos serviría ya para descender de escudero no sé a qué que es lo siguiente conte quizás podría ser muy interesante bueno os dejo que lo decidáis vosotros y ya me comentáis pues nada vamos a acabar el capítulo aquí un capítulo cortito pero intenso y muy muy estresante muchas gracias por visitar el canal y nada nos vemos pronto hasta ahora me disculpe ahora ya 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 Gracias.